Valencia ya está en fallas y las fallas es cultura, es sonido, es música, pero también es solidaridad. Y de eso saben y mucho aquí en Casa Caridad, porque estas fallas 2022 han puesto en marcha un proyecto que lleva por nombre ya pod comenzar la solidaridad. Un proyecto que consiste en realizar pequeños elementos artesanales a mano que después las fallas van a comprar y van a ayudar a fomentar esta solidaridad de una manera muy festiva. Y para conocer un poco más este proyecto y conocer un poco más de qué se trata estamos con Maricruz Gil. Maricruz Gil es educadora social, la molestamos aquí un poquito que estaban con el taller a tope. Maricruz, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto? Pues este proyecto surge dentro de un servicio que tiene Casa Caridad, que es el Centro de Recuperación Personal. Y bueno, pues pusimos en marcha el proyecto Artesanía Fallera. Y bueno, el objetivo de este taller no es tanto el vender los productos en sí, sino el ofrecer un marco de trabajo terapéutico y adaptado a las necesidades de las personas con las que trabajamos. Ahora mismo en estos instantes tenemos a 10 personas participantes, son 7 mujeres y 3 hombres. Y bueno, pues son personas que están en exclusión residencial y social severa. Y lo que hacemos es un poco, pues bueno, pues intentar ofrecer un marco de trabajo donde se trabajan habilidades laborales, habilidades sociales y pues bueno, pues como realizan un pequeño preparación para la salida al mundo laboral, ¿no? Claro, porque vemos que aquí es todo un trabajo en cadena. Es decir, cada uno tiene clara cuál es su función, va desde el cortar la tela, al atarlos, al empaquetado, para después entregarse a las fallas. Entonces, ¿cómo ha sido poner en marcha toda esta cadena de trabajo? Pues bueno, ha sido costoso con la ayuda de mis dos compañeras, educadoras también. Y bueno, yo creo que la peculiaridad que tiene es que no todas las personas aquí hacen lo mismo, sino que nosotros lo que hacemos es adaptar el trabajo que tenemos que hacer a las habilidades que tiene cada uno. Entonces, hay personas que se dedican a montar, hay personas que se dedican a empaquetar, pues bueno, y lo bueno es que hay una buena convivencia de que ellos saben que, pues que cada uno aporta, somos un equipo y cada uno aporta lo que puede. Pulseras, cuelga mascarillas, coleteros, pensando también en la última tendencia. Claro, las mascarillas. Necesitamos llevar mascarillas, pues hemos dicho, es un artículo fácil de realizar, que creemos que puede tener mucha salida. Entonces, hemos hecho cuelga mascarillas, pues con la telita de bichí, de cuadritos, o la señera, o otro con... Estamos utilizando también giga camas, que es un artículo que se utiliza para hacer los trajes de fallero de los hombres, para hacer los calcetines, y las estamos utilizando para hacer pulseras con motivos falleros. Es decir, que además de solidarios, de compartir y de aprender en esta cadena de trabajo, con esa parte formativa desde Casa Caridad, podemos ir combinados, porque puedo llevarlo a juego con mi traje fallero. Con mi calete, con el... Y bueno, yo creo que lo más importante para nosotros es que la venta de estos productos y ver que las cosas que ellos están haciendo con sus propias manos, pues tiene un reconocimiento fuera. Y yo creo que eso, pues a nivel de autoestima y a nivel personal, es muy importante. El año de este proyecto, ¿repetiremos? Sí, sí, sí. Repetiremos en Navidad, repetiremos con campaña navideña, que aquí tenemos ya pruebas que estamos haciendo de arbolitos de Navidad. Claro, sí, sí. Y yo ya me he puesto manos a la obra, nosotros hemos sentado ya en esta mesa y estamos con Salva. Salva es uno de los usuarios de aquí de Casa Caridad, que hoy está, bueno, pues empaquetando todos estos productos. Salva, ¿cómo vivís vosotros desde dentro, pues, todo este trabajo? Pues la verdad es que se vive con ilusión, con mucha ilusión y sobre todo con energía de poder sentirnos útiles de nuevo, ¿no? Después de lo que ya hemos pasado cada uno, que dentro de lo nuestro ha sido, pues, en una experiencia personal más o menos dolorosa, pues volver a sentirte útil, volver a sentirte parte de algo, pues es muy interesante y muy reconfortante también. Hoy tenemos que te toca empaquetar estos productos, pero nos comentabas, un poco cíclico, ¿no? Sí, exactamente, en teoría lo que nos han dicho las educadoras es, pues eso, ¿no? Que aparte de que cada uno tenemos nuestras habilidades y es donde realmente nos potencian más, pues que cada uno también, las habilidades también, si las podemos repartir para no estar siempre haciendo lo mismo y para que todo se pueda hacer un poquito de todo, en el caso de que algún compañero no pueda venir o falle, pues siempre estamos intentando hacer de todo. Imagino que mucha motivación, ¿no? Cuando llegáis y os dicen, tenemos un pedido nuevo, las fallas siguen sumándose, la gente se suma a este proyecto. Sí, la verdad es que es una motivación, pero muy, muy grande, ¿no? Porque ver que el mundo fallero, que es realmente una parte muy importante de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, se involucra con un proyecto tan bonito como este y tan significativo, pues la verdad es que para nosotros es muy, la verdad es que es muy motivador y muy bueno, la verdad. Salva, desde aquí, ¿qué mensaje le mandarías al mundo fallero que nos pueda estar viendo y que esté pensando en decir, quiero conseguir alguno de esos coleteros y también poder ayudar? Pues que no duden, que no lo duden en ponerse en contacto con Casa Caridad, que somos una entidad que está muy, muy, muy integrada en la ciudad valenciana y que no lo duden, que estamos a su disposición y que vamos, que para nosotros es un acicate muy importante, el sentir esto, el sentir su apoyo, el sentir su calor, su solidaridad y que ánimo, que no duden en ser solidarios y más ahora en fallas. En fallas y una pregunta que tengo que hacerte obligada, una mascarilla con un cuelga de mascarillas de estos, ¿la identificas si vas a una mascleta? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, te puedo decir hasta quién la habría hecho y todo, sí, 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 sin problema. La podemos identificar y en ese momento, llegas a una mascleta, la ves, ¿qué sentimientos son los que se pasan por la cabeza? Pues lo primero que haría es darle las gracias a esa persona por haber colaborado, darle las gracias a esa persona por haber colaborado y animarla a que en un futuro siga colaborando con estos proyectos que sigamos haciendo porque van a haber muchas sorpresas de cara al futuro. Pues muchas gracias, Salva, por atendernos. Y yo me quedo aquí un ratito ayudando también a empaquetar porque de eso se trata, de que colaboremos todos un poquito. Pues sí, muy bien. Y como no, la tercera pata de este proyecto fundamental son las fallas, las comisiones falleras, porque ellas son, al final, quien recibe este trabajo que se hace en este taller de Casa Calidad y, sobre todo, quienes apoyan esta iniciativa. Para hablar de ello y para hablar de cómo se recibe, estamos con Juan Carlos Pla, él es secretario de la falla Blanquerías. Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo llega este proyecto hasta la falla y, sobre todo, cómo lo recibe la comisión fallera. Bueno, pues muchas gracias por darnos difusión. Pues nada, la verdad es que este proyecto nos llega directamente a través de Casa Calidad. Ellos tienen conocimiento por otro proyecto paralelo que estamos trabajando con ellos, de nuestro evidente matiz solidario, el cual ya lleva una trayectoria de varios años trabajando con otras asociaciones. Y nada, en el momento que nos propusieron esta iniciativa, nos pareció interesantísima, la comisión la ha acogido, vamos, encantados, porque al final es un producto enfocado a las fallas, estamos ya en fallas y la verdad es que, bueno, tanto nuestra falla como las comisiones, pues bueno, de la agrupación, etc., están encantados en colaborar con esta entidad, que además es vecina de nuestro barrio. Una entidad vecina, Juan Carlos, nos comentabais, mientras estábamos fuera de cámara, ya vais por el segundo pedido, más de 400 unidades vendidas. Todo un récord y también un orgullo, ¿no?, como secretario de esta falla blanquería. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es todo un orgullo, porque bueno, es un esfuerzo muy grande el que hace la comisión para poder llegar a esas 400 unidades, desde la presidencia, la vicepresidencia de Solidaridad, bueno, todos los falleros y falleras están implicados en este proyecto y, pues la verdad es que sí, es un orgullo verlo luego aquí en directo, pues bueno, cómo se va a trasladar este proyecto con ellos. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Como nos decíais, ya estamos en fallas, vamos a disfrutarlas, vamos a disfrutarlas de manera solidaria. En una frase, ¿cómo se están viviendo estas fallas de 2022 tan especiales? Volvemos a marzo. Bueno, pues bueno, estamos muy expectantes, porque la verdad es que hace un mes parecía que no íbamos a tenerlas, ahora las vamos a tener bastante normales y, bueno, estamos muy ilusionados y, bueno, a ver si el tiempo nos respeta y podemos disfrutarlas con la mayor normalidad posible. Pues ya lo veis, Valencia es solidaria y también en Estar Fallas la solidaridad estará presente, como no, desde este punto, desde Casa Caridad. Nosotros nos despedimos desde este taller, de un taller de ilusión, de sueños, de magia y también un taller muy fallero, que hará las delicias de comisiones durante estas fallas. Y ya lo podemos decir, esa frase que tanto resuena estos días de ¡Ya pod comenzar la solidaridad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!